Luego de la visita que realizó la abogada del expresidente Rafael Correa junto al asambleísta Sofía Espín, a la procesada Diana Falcón, el abogado de la ex agente de inteligencia solicitó a la jueza que cambie la prisión por arresto domiciliario, tanto para ella como para Raúl Chicaiza. La magistrada ha solicitado un informe de riesgos. Nos informa Jackie Rodas. La noche de este jueves terminaron todas las intervenciones en audiencia preparatoria de juicio por el secuestro del político Fernando Valda. En el cierre, el abogado de la ex agente Diana Falcón pidió que por seguridad le concedan arresto domiciliario a la procesada y también a su otro defendido Raúl Chicaiza. Hizo esta solicitud luego de la polémica visita a Falcón que realizaron la asambleísta Sofía Espín y la abogada de Rafael Correa, Yadira Cadena. El pasado lunes en el centro de rehabilitación en el que está detenida. ¿Por qué esta defensa solicitó el arresto domiciliario? Porque el sistema de protección de víctimas y testigos no tiene acceso al interior de un recinto penitenciario porque esto está a cargo del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, no se puede precautelar al máximo la seguridad de los cooperadores. La jueza Daniela Camacho ordenó que el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía entregue un nuevo informe sobre la situación de los dos procesados. Según Chimbo, antes de la visita, el análisis reportaba un 68% de riesgo. Mi defendida me ha dicho taxativamente que en ningún momento había autorizado a la doctora Cadena que le vaya a visitar, que mucho menos había autorizado el ingreso o puesto en la lista de las personas autorizadas para visitarle al asambleísta. Y efectivamente, que ellos temen por su vida, que quién les garantiza que no van a volver a recibir una visita de este tipo. En esta última jornada, el abogado del expresidente Correa solicitó que no sea llamado a juicio. Hay un pedido de sobreseguimiento que he realizado de manera formal a la señora jueza en relación con mi defendido, el economista Rafael Correa, y lo he hecho fundamentado en algo que me parece que es obvio y absolutamente concreto. No hay ningún elemento de convicción que tenga peso. Al momento, la magistrada analiza los elementos expuestos en los cuatro días de audiencia. Posteriormente, notificará la fecha de reinstalación para dar a conocer si llama o no a juicio al expresidente Rafael Correa, al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, y a los exagentes Falcón y Chicaiza.